¡Suscríbete al canal! La siguiente semana se vendrá Escudo Morado Y la tercera semana se vendrán Los Evo Escudos, que ahí es donde va a estar Bueno, bueno, bueno el evento Antes de que termine esta última Es la cuarta temporada de Apex Legends y empiece la quinta temporada Que prácticamente estamos ya a Creo que son dos semanas de que inicie Entonces está súper bien y tengo muchas ganas de probarlo Este modo, pero con Los Evo Escudos, en Escudo Azul y Escudo Morado Estaremos jugando, pero no creo que traigamos Gameplay teniendo esos escudos Sin más que añadir, si este video te gustó Te sugiero que te suscribas, activas la campanita Gracias a todas las redes sociales en especial en NimoTV Y en Instagram, que estamos todos los de ahí en directo Compartas con todos tus amigos, conocidos, con toda la gente Conozcan, me dejes un like, un comentario Y ahora sí chicos, pasemos con la partida del Gibby Venga chicos, vamos a jugar en el nuevo modo que metieron Que prácticamente no hay escudo, es simplemente el escudo blanco Es el único que hay Intentar sacarnos una partida con el buen Gibby Me caería súper bien Intentar sacar una partida con Gibby Y a ver qué tal va Ya caemos con escudo blanco Y con escudo Y con P-20-20 O sea, prácticamente caemos Con armas y escuditos Y prácticamente no hay No hay más cosillas Prácticamente es todo el luz que hay No hay escudos grandes No hay escudos más pesados No hay escudos Nada de eso A ver si puedo encontrar una Brawler Vaya súper bien Me encantaría encontrar una Brawler Puede que haya algo bueno por aquí ¿Veis el mapa? Nos hemos dispersado bastante Aquí hay una culata de francotirador Me encantaría Y más con esto que acabamos de encontrar Me encantaría encontrarme una Brawler A ver si ya Acá regresamos por las cosillas Este es el selector de fuego Ahora vamos por lo otro Tenemos una nueva Parca Aquí dije todo Ahora sí Estamos listos muchachos Aquí hay una mochila Nivel 2 Cuidado con la nueva Parca Hay un escudo de emergencia Aquí hay una Spitfire Tractifico lo que he dicho Estalla botín por allí Lo investigaré Ya tenemos a full nuestra Brawler ¿Eh? Está súper bien Una mirilla Estaría muy bien Vamos a juntarnos con nuestros compis Aquí hay munición pesada Aquí hay un subfusil Brawler Porque este muchacho del Raid del Mirage Va súper solitario el muchacho Entonces sí creo que Está bien Pero es de los primeros En cuanto lo matan Se sale y ahí valió Entonces Alarma Por favor no suenes Gracias Aquí hay un depósito de suministros Aquí hay una batería para escudo Vayamos por aquí Uh, mira todo lo que hay aquí arriba Atentos colegas Estamos algo dispersados Mirad el mapa Exploremos por aquí Yo digo que vayamos por aquí Una mirilla no me caería nada mal Nada nada mal Digo que bueno que soy Me encargué un bot de carga Puede que haya algo bueno por aquí Vamos a llevar el sombrilla Bueno Ok Súper bien Súper bien Súper bien el cambio Compi no todavía están lejos El Pathfinder Por favor Voy a recoger algo de botina Voy aquí Vente por acá Mi Pathfinder Claramente sí No encontramos gente acá atrás Entonces sí creo que Meh Vean estos weyes andan solos Aquí no les han caído Si viste que yo voy aquí solito Me van a caer como Tres, cuatro pelotones Tengo una llave de amara ¿Qué bien? Te engañé Que les digo Me han derribado Gracias Te tengo No te preocupes No te preocupes Para un momento Señuelos para evasión Desplegados Se prepara un ataque a él Se prepara un ataque a él Ese era el último, que me cayó el escudo Me está disparando, enviando mis señuelos, y vamos por aquí ¡Vamos aquí! Recargando escudos Recargando escudos ¡Venga! Un segundo, curándome Curándome, dame un segundo Recargando escudos He avistado Están dando Electroestrella lanzada ¡Lanzando granada! ¡Venga! Recargando mis escudos Recargando escudos Recargando escudos Recargando escudos Recargando escudos Durándome, dame un segundo ¡Gracias! Eh... ¡Estoy recibiendo daños por aquí! He derribado a un enemigo ¡Bardillo! Recargando Recargando 45 segundos Recargan He eliminado a un enemigo ¡Uno derribado! Enmigo eliminado No me he encargado, tranquilos Recargando mis escudos Estamos cerca, 30 segundos ¿Cuándo está el último? Tic-tac, 10 segundos Al menos el anillo está cerca ¡Atención ya! El anillo se mueve Vamos por aquí Voy con él ¡Atención ya! ¡Voy a curarme! Ronda 3, evita la cuenta atrás del anillo. Enviando mi señuelo. Dear Gibby. Atención, tengo a uno aquí. Ahí voy, ahí voy, compañero, aguantame, no te me alejes. Bardillo. No os preocupéis, defenderé allí. Enemigo detectado, se ven pequeños, haciéndolo salir con un señuelo. Los dobles golpean dos veces. Abriendo fuego. Están disparando, y me están dando. Enemigo agregado, haciéndolo salir con un señuelo. Enemigo fuera. Sabía que aportarías mucho al equipo. Atentos, empieza la tormenta. Atención, ataque aéreo. Atención, ataque aéreo. ¡Amenaza cerca! Aquí hay una amenaza. Recargando escudos. Vale, ehm, no te preocupes, vengo a ayudarte. Es uno, es uno, es uno. Te engañé. El anillo está cerca. 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 El anillo está cerca.